FUTCAM, la catedral del fútbol rápido, te presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Kevin Medina, jugador del equipo Murciélagos Habla del triunfo que los mete a la gran final del torneo varonil de primera fuerza En FUTCAM 3 de mayo y de sus anotaciones Kevin, pues hoy ganan a un equipo de los favoritos del torneo y se meten a la final Sí, de hecho, creo que veníamos como los rivales más débiles de lo que veía ahí en las publicaciones de películas Pero se demuestra en la cancha, ¿no? Yo creo Ganaron el partido, pero pues... Bueno, también motiva que con unos dos jugadores no llegaron y estuvimos incompletos Con menos jugadores, pero se llevan el partido y ahí anotas unos goles, ¿no? Sí, sí, pues eso no importa mucho, lo que importa es que se haya sacado el partido y jugar la final Más que es un clásico contra los mismos de la colonia, es lo que estamos esperando ¿Cómo jugarle a Borregos? Igual, igual que todo torneo Porque jugando nosotros ¿Sí están para campeones o no? Sí, sí, yo sí lo veo por eso Un mensaje que le quieras dar a los seguidores de Portal Deportivo Un saludo y abrazos Y es así como queda definida la gran final del torneo varonil de primera fuerza En Food Camp 3 de Mayo, la Catedral del Fútbol Rápido Entre Murciélagos y el equipo de Borregos Final que se dará a conocer en próximos días, horario y fecha de partido Reportó desde Food Camp 3 de Mayo, en Emiliano Zapata, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica Food Camp 3 de Mayo, la Catedral del Fútbol Rápido Te presentó la entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!